Esta tarde de sol me puse a mirar Tu postal bajo un as de luz, mediante luz Una frase duro hasta el anochecer Recordar que es un hermoso lugar Amo tu lucidez, creo tu desnudez Cuando pensas al mal, así te pienso igual Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no desnudez con mensajes de deseo? Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no desnudez con mensajes de deseo? 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 Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no desnudez con mensajes de deseo? Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no desnudez con mensajes de deseo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video